¡No van a las novas! ¡No van a las novas! ¡No van a las novas! María Galindo, suma respaldo, afitea paredes del frontis del Ministerio de Economía. Como una medida de protesta en contra del CEDEM y los sobreprecios en el subsidio, manda es simple, billetera móvil para evitar estas irregularidades económicas al respecto. ¡No van a las novas! 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 ¡No van a las novas!